¿Qué es la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRDE, partido del que fue fundador? Es un campanazo, es un llamado de atención no sólo a la izquierda mexicana, sino a toda la clase política y entiéndase a todos los partidos. Los partidos tienen que contestar dos preguntas, ¿qué defienden y qué país quieren? Tienen a su vez que ser congruentes con esa definición que hagan abierta ante la sociedad. En 1990 me tocó participar en una comida anual que hiciera el periódico El Universal y otorgar un homenaje póstumo a mi padre como colaborador de dicho diario. En esa comida, en esa reunión, tomó la palabra el ingeniero Alberto Castillo y decía que reconocía y admiraba al ingeniero Cloutier porque habiendo sido Maquillo un burgués, se había convertido en un hombre de lucha. Hoy la pregunta que me hago es ¿cuántos políticos han pasado de ser hombres de lucha a convertirse en burgueses? ¿Cuántos políticos se metieron a la política con la ilusión de cambiar el sistema y el sistema los cambió a ellos? ¿Cuántos políticos mexicanos entraron a la política asqueados de la corrupción y hoy tienen la corrupción hasta el tuétano? ¿Cuántos políticos entraron a la política por dignidad y hoy se han arrastrado hasta la ignominia? Mis amigos, la principal crisis que se enfrenta hoy en nuestra clase política es una crisis de credibilidad. Lo grave del mensaje que diera el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de noviembre al país no es si coincidimos o no con el presidente en sus propuestas. La pregunta seria es si le creemos o no al presidente Enrique Peña Nieto. Las encuestas de esta semana nos evidencian una caída severa en la popularidad y en la aprobación a la gestión del presidente Enrique Peña Nieto pero en mi opinión llevan de manera subyacente una severa crisis de credibilidad en la figura del presidente y esto es gravísimo en un país presidencialista como México que la nación no le crea a su presidente. Señores, el presidente Peña Nieto nos dice en este discurso que después de Iguala, México debe cambiar. Si el presidente Enrique Peña Nieto quiere realmente cambiar este país y comprometerse con un cambio profundo, con un cambio de fondo tiene que empezar por reconocer la realidad y hablarle sin simulación y sin matices por su nombre. De tal manera que cuando el presidente nos dice que existe una debilidad institucional la realidad nos grita que no es una debilidad que es una corrupción institucional que no solo está anidada en el orden municipal sino en todos los órdenes de gobierno en las fuerzas armadas en los gobiernos estatales en los partidos políticos y en el sistema de procuración y partición de justicia. Cuando el presidente Peña Nieto nos habla de que el Estado había cedido importantes espacios la realidad grita que no fue cesión sino colusión con el crimen organizado. Cuando el presidente Peña Nieto nos dice que la reforma al narcomenudeo fue una de las principales causas de la infiltración del crimen organizado a las policías municipales la realidad nos dice que fue una de las causas que permitió y facilitó la colusión de los gobiernos estatales con el crimen organizado y en esa reforma incluso les permitió a los gobernadores elevar el precio al venderse con los criminales. Cuando el presidente Peña Nieto habla de un sistema único de policías estatales debe saber que está volviendo a elevar el precio para que los gobernadores permanezcan coludidos con el crimen organizado en sus estados. Y cuando propone iniciar este modelo en cuatro estados yo hago la pregunta misma que le hice a los presidentes panistas Fox y Calderón ¿Por qué Sinaloa no está en esa lista? Mis amigos Presidente Enrique Peña Nieto nos dice con razón que es momento de construir no de destruir y lo comparto pero es momento de construir credibilidad con acciones y resultados no solo con discursos y cuando hablamos de construir credibilidad esta credibilidad debe reforzarse todos los días cuando el ciudadano se topa con los momentos de verdad con su gobierno. Muchas gracias.